Bien, esta es la primera masterclass del módulo de estrategias de negocio digital. Ya lo veis aquí, lo veis un ojo, ¿no? Vamos a ver qué implica, qué gran cambio ha habido en el marketing digital y que está condicionando todas las estrategias que defináis de cualquier idea que os esté bulliendo en la cabeza. Hasta ahora nos habíamos dedicado a construir cosas. Construir edificios, ponerles ventanas y luego amueblarlos. Esto era la época de 1.0. Yo quiero tener un web, quiero tener un entorno, quiero tener una plataforma. En mis 15 años de experiencia con multitud de directivos y de empresas, estoy cansado de ver, de oír la palabra, quiero tener un web. El objetivo no es que tener un web, ¿no? El objetivo es que ha llegado el momento de las personas. No se trata de un edificio, de ponerle muebles, se trata de dañarlo de gente, de que la gente haga cosas dentro de tu edificio. Y ahora muchas veces los edificios ya no se construyen, se compran, se alquilan. Ya no se trata de construir un web. Ya se trata de dedicar casi todo tu presupuesto a hacer cosas, a dinamizar, a tener relación con clientes, tener relación con proveedores, ¿vale? En el manual de este módulo lo habéis visto, es, yo hago una metáfora que es volver al, ya la habréis oído muchísimas veces, que es volver al tendero de hace muchísimos años, ¿no? La clave es esa relación personal que, fijaros, se da casi más ahora con el advenimiento de las redes sociales que antes. O sea, no hay el cara a cara, o está volviendo el cara a cara, pero digital, ¿no? Entonces, yo ahora a todos mis clientes, y es algo que vosotros tendréis que tener en cuenta en vuestros presupuestos, la inversión, el gasto no va a estar en gastarse 10.000 euros, 15.000, 100.000 euros en hacer un web, sino gastarse 60.000 euros, 100.000 euros, 200.000 euros en tener un equipo de community managers, de personas que gestionan las relaciones con clientes y proveedores, ¿vale? El marketing ahora son las conversaciones, ya lo dijo la revista Time, ¿no? Cuando nos pusieron a nosotros en el centro de la ecuación de Internet. O sea, ahora somos los que creamos contenidos, somos los que valoramos, somos los que participamos en el diseño de productos, somos los que participamos en el diseño de negocios, somos los que financiamos negocios con el crowdfunding, de repente la gente es lo más importante, parece que se había olvidado, ¿no? En el marketing anterior. La gran clave de esto es si en nuestra idea, en nuestro proyecto, en nuestro departamento, vamos a estar dispuestos a conversar, si la idea que tenemos va a generar conversación, si lo que hacemos es tan diferencial que tiene una historia que contar, ¿no? Yo pongo un ejemplo, una empresa de telefonía móvil, ¿tiene algo que contar como empresa? O tiene mucho más que contar Nike, ¿no? Parece que Nike es como más fácil, ¿no? Empezar a contar historias, ¿no? Pues es una de las cosas principales que tenéis que ver en vuestro proyecto, es si vamos a ser capaces, en mi idea, de poder contar cosas, ¿vale? Todos afirmamos que tenemos una historia y que tenemos unos productos fenomenales y que tenemos unos servicios de primer nivel, pero a todos estos productos y servicios hay que darles vida, ya no vale con lanzar un producto al mercado, ese producto tiene que tener un recorrido y los propios clientes nos van a acompañar a construirlo. Bueno, el que el cliente sea tan importante es esencial ahora y por tanto definir con qué clientes vamos a trabajar, cuáles son los clientes esenciales en nuestro proyecto, va a ser clave. ¿Qué necesito para hacer esto? Lo que os decía antes, el gran recurso ahora para hacer estrategias de negocios digitales va a ser ordenar la gente que trabaja con vosotros, que cada uno haga las cosas que tiene que hacer, que cada uno tenga el perfil que tiene que tener, ¿vale? La web 2.0, las redes sociales, el marketing digital no es complicado, ¿vale? Es importante tener la cabeza amueblada y empezar por el principio y terminar por el final. En este manual estáis viendo que vamos a empezar por cómo hay que pensar, cómo ser creativo, creo que lo tenéis en el primer vídeo del manual, ¿no? Y vamos a terminar definiendo una idea de negocio y plasmándola en un entorno, en una cuenta de pérdidas y ganancias para ver si es rentable, ¿no? ¿Qué vendes? Esta es la primera pregunta. ¿Qué te bulle en la cabeza? ¿Qué quieres vender? Compañeros vuestros seguramente no están pensando una idea de negocio propia, están pensando en una idea en un departamento. Otros compañeros estarán pensando, no, yo no vendo nada, porque lo que tengo es un proyecto social. ¿Cómo que no vendes nada? Vendes el proyecto social y necesitas que haya gente, inversores, gente altruista que te dé fondos. Todos tenemos que vender en esta vida. Todos nos vendemos desde que nos levantamos, desde el momento que nos vestimos, desde el momento que hablamos con compañeros, amigos. ¿Qué vende Obama? El tener una propuesta de valor, el tener una imagen diferencial. Obama dio una ruptura tremenda. ¿Creéis que la imagen que proyecta es diferencial por ser negro? No, es por el mensaje que daba. Estas chicas dan un mensaje totalmente diferencial. ¿No? ¿Este hombre quién es? Rompió, rompió varias industrias. La industria de la telefonía, la industria del PC, o los tablets, la industria de la música, la industria del cine. Bien, lo rompió todo. Con propuestas de valor, como decía él, era simplificar. Creo que una de las esencias que lo tenéis en el manual, la propuesta de valor, la idea que tenéis en la cabeza, tiene que ser tan sencilla de comprender que logre ser entendida por el nicho del cliente al que queréis ir o por esos inversores que tienen que invertir en vuestro proyecto. ¿Habéis definido el proyecto? ¿Lo tenéis en un ejercicio, en el manual? ¿Habéis empezado ya a escribirlo? No es fácil escribir cuál es mi proyecto. Empieza siempre con una idea, una nebulosa. Este es el símil de la servilleta. Empieza a contarle una servilleta en un bar. Definir un proyecto y definirlo bien es clave. Tenéis la metáfora también del ascensor. Hay que ser capaz de definirlo, de poder contarlo en menos de un minuto, que es lo que tardas en un trayecto en el ascensor mientras vas con un potencial inversor. Y en ese minuto tienes que contar las cosas clave. Para eso tienes que haber pensado mucho, mucho en tu proyecto. Lo tenéis en el manual, pero aquí las podéis volver a ver. Tenéis los elementos esenciales que tienen que definir tu proyecto. Y uno de los elementos principales es, ¿qué te diferencia? Primero, ¿qué te diferencia a ti como persona? Tienes que escudriñar en tu interior y pensar qué es lo que haces bien. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son las habilidades de tu equipo? ¿Vais a montar un proyecto solos? Ya se hacen pocas cosas solos. ¿Vais a hacerlo con otras personas? ¿Cuáles son vuestras habilidades? ¿Cuáles son vuestras pasiones? Una de las claves del éxito de un proyecto es la intensidad, el tiempo, el poder superar los momentos difíciles. Y eso solo lo hace la pasión. Y eso os va a permitir diferenciaros de otros proyectos. Pensad muy bien qué necesidades estáis resolviendo. Es muy difícil crear necesidades nuevas. Pero pensando, muchas veces las necesidades ya existen y solo hay que transformarlas. El valor, ¿qué significa la propuesta de valor? La propuesta de valor significa ¿por qué tus clientes van a comprar tu producto? ¿Qué hace que sea absolutamente necesario para ellos? ¿Qué les aporta? ¿Es sustituible? ¿No es sustituible? Luego otro factor importante que se suele fallar muchísimo es ¿a qué clientes te diriges? ¿A qué nicho? Y sobre todo, ¿qué tamaño tiene? No, es que se me ha ocurrido una idea fenomenal que la voy a intentar expandir en todas las grandes ciudades del mundo. Pero es para un grupo de población tan pequeño que puede que no haga rentable el proyecto. Definir el tamaño del mercado al que quieres ir es muy importante. Y no vale decir solo No, es que voy a ir a las personas mayores de 25 años. No. El mercado al final lo tenéis en el manual. Hay que definirlo geográficamente, por edades, por necesidades. Luego lo vamos a ver más adelante en esta masterclass. Incluso por dispositivos que se están utilizando. Cambian los nichos. Una cosa que también es súper esencial en la idea que defináis es ¿qué relaciones vais a tener con vuestros clientes? ¿Vais a aprovechar las redes sociales? ¿Los clientes os van a ayudar a diseñar vuestros productos? ¿Os van a ayudar incluso a venderlos? ¿Os van a ayudar a financiar vuestro proyecto? Vuelvo a reiteraros, el crowdfunding, al final, vuestros clientes pueden ser vuestros aliados, igual que vuestros proveedores. Ha cambiado la manera de hacer proyectos digitales. Ahora, los clientes y los proveedores son parte de tu idea. Involúcralos. ¿Qué canales vas a utilizar para vender? Aunque tengas un proyecto de online, a lo mejor vas a vender físicamente. ¿O vas a vender incluso por teléfono? ¿Pero vas a utilizar SEM? ¿Vas a utilizar SEO? ¿Qué vas a utilizar para llegar a esos potenciales? ¿Vas a utilizar las redes sociales? ¿Cómo las vas a utilizar? ¿Las vas a utilizar solo para conversar, para vender? Definir los ingresos. Esencial. Al final hay infinidad de proyectos bonitos, pero cuando los pones en números, no salen los números. Cuando hablas de la propuesta de valor y dices, no, es que esta persona me va a pagar 250 euros por esto. ¿Por qué va a pagar 250 euros? Muchas veces existen servicios y productos sustituidos gratuitos. Ahí está Google. Google ofrece infinidad de servicios gratuitos. Los financia de otra manera. Hay que pensar cómo van a venir los ingresos. Las estrategias de freemium, que al final estás diciendo, voy a dar esto gratis, pero por este lado me van a pagar determinados clientes. Todo eso puesto en un modelo de negocio puede hacer que los números salgan o que no salgan. Normalmente, cuando utilizas estrategias digitales, los números empiezan a salir porque son curvas exponenciales. Al principio gastas muchísimos recursos y luego el volumen de usuarios que pagan crece y hace tu negocio rentable. ¿La competencia va a reaccionar? ¿Va a hacer cosas? ¿Te puedes aliar con la competencia? Los proveedores que ya hemos visto que tienen que colaborar contigo. El entorno económico. ¿Estás haciendo algo legal, ilegal? ¿Va a cambiar el entorno económico? Hay que tener esa perspectiva. ¿Y cuáles son tus costes? Muchas veces, uno de los grandes errores cuando un emprendedor define un proyecto o incluso un responsable de marketing define un proyecto es que no establece bien la estructura de costes. Hay cosas que les damos un coste que no tienen porque los puedo utilizar de manera gratuita y sobre todo erramos en pensar que el tiempo que dedicamos a las cosas es gratuito. ¿Pensamos que ser community manager es gratis? Hay multinacionales que deciden que el trabajo de community manager que es esencial lo tiene que hacer un becario cuando casi es un trabajo de dirección general o de dirección de comunicación. Tener muy claros la estructura de costes lo veréis al final del manual, estudiadlo. Pensad en ello, ¿no? Y la inversión que necesitas para los proyectos tendréis que buscarla. Fondos vuestros, familiares, amigos, inversores, clientes, proveedores que pueden financiar la idea. ¿A quién estás vendiendo? ¿Habéis hecho el ejercicio en el manual de definir vuestro nicho y vuestro tamaño de mercado? Lo habréis intentado. No se logra la primera. Tenéis que estar trabajando en ello. Pero ahora vamos a ver un ejercicio que es muy interesante, que es primero entender una cosa esencial de qué es un nicho y qué problemas resuelvo y luego cómo hacer un ejercicio de matriz para entender cómo son los distintos perfiles de nuestros clientes. ByBip. Lo conocéis, ¿no? Hay distintos servicios de descuentos, VendaPrivé es otro. Vivalia, en España. Lo compró Amazon hace poco. ¿Y qué necesidad creéis que resuelve? ¿Qué problema resuelve? ¿Resuelve el problema de los usuarios que queremos comprar productos con descuentos del 30, del 40, del 50%? No. Resuelve el problema de una industria. Empezó resolviendo el problema de la industria que tenía excedentes de stock de ropa de marca que prácticamente lo tenían que quemar porque no tenía salida. y le dieron una salida. Empezaron a resolver el problema de una empresa. Cuando penséis en un proyecto y es una cosa que aprendí hace tiempo es intentad pensar primero en el mundo de la empresa. ¿Qué problemas podéis resolver a las empresas? Y luego penséis ¿Qué problemas podéis resolver a los usuarios? Muchas veces están conectados. En España hay otro ejemplo con Idealista que es un portal inmobiliario. Pensamos que resuelve un problema de las personas que quieren alquilar o vender sus casas. Cuando lo que está resolviendo también es un problema de las inmobiliarias que tienen que vender decenas miles en este caso de pisos resuelve un problema a una empresa. Pensad siempre en el mundo de la empresa no solo en el mundo de usuario. Vaiby en su día fichó al director de ventas de Facebook. Antonio Ábalos ahora ya tampoco está en Facebook está en Twitter pero daba una frase que veis aquí que es que el mundo de las redes sociales llegó, llegó para quedarse y se irá transformando pero está eclosionando el mundo del e-commerce. Creo que en este máster vais a ver cantidad de ejemplos y de herramientas que os van a ayudar a montar un modelo de e-commerce. En este módulo vais a tener que definir vuestro plan de negocio de e-commerce si decidís que sea de e-commerce. Pero vamos a ir al meollo. ¿Cómo definir la matriz? Una matriz que defina mis usuarios potenciales. Recordad lo de Vaiby que pueden ser usuarios o pueden ser empresas. Lo normal es definir cosas muy obvias edad, grupo de edad voy a ir a usuarios entre 18 y 22 años nivel de estudios porque el nivel de estudios te da cada vez menos o bueno depende depende de las zonas geográficas te da unas pautas de comportamiento unos grupos sociales similares en España además como lo soñó la formación universitaria pues normalmente en grupos jóvenes siempre estás yendo a grupos universitarios pero incluso dentro de universidades podría decir no, es que tengo un nicho de ir a jóvenes de universidades privadas versus de universidades públicas pues define no, voy a ir a un grupo que tiene una necesidad especial porque estoy haciendo un proyecto de e-learning y voy a ir a unas personas que están estudiando FP porque mi proyecto es de formación en inglés para personas no universitarias eso podría ser un nicho situación familiar es determinante vivo con los padres estoy soltero estoy casado tengo hijos no tengo hijos tengo personas a mi cargo eso es esencial creo en el módulo anterior lo habéis visto en el INE en el Instituto Nacional de Estadística tenéis infinidad de datos para definir vuestro nicho lugar de residencia determinante también no solo geográfico no, Madrid Madrid es gigantesco Bogotá gigantesco Londres gigantesco ¿qué zona? no, es que en la zona centro en una zona residencial en una zona periférica en el norte o en el sur eso define claramente pautas de comportamiento y de nicho y luego si tiene capacidad de decisión para la idea que estáis perreñando ¿va a ser un decisor? o lo que va a ser es un recomendador muchas veces en telefonía por ejemplo se atacan grupos de usuarios jóvenes porque determinan qué dispositivo debe comprar un padre que es el que toma la decisión final pero son unos influenciadores clave pero os decía antes no penséis en el mundo usuario solo pensad en el mundo empresa no es que mi cliente va a ser una empresa va a ser en España hay dos millones de autónomos en otros países también tiene necesidades y son empresas no solo son personas son empresas en qué sectores qué tamaño tienen tienen empleados cuánto facturan son empresas nuevas no yo podría tener crear un servicio online de e-commerce de material de oficina solo para startups que están trabajando en centros de crowdfunding en todas las ciudades del mundo empiezo a definir mentalmente un nicho ¿no? y por supuesto ¿quién va a ser en esa empresa? la persona que tome la decisión es una empresa grande director financiero director de compras director de ventas director general secretaria ¿puedo tener un negocio espectacularmente definido que voy a multinacionales y la persona que decide es la secretaria de dirección? pues claro ¿qué herramienta voy a utilizar para llegar a la secretaria de dirección de multinacionales? ¿existe esa herramienta? pues claro Linkedin ahora veremos cómo utilizamos un canal definiendo estos nichos ¿no? y el tamaño de mercado que os lo dije antes no vale decir no voy a ir a personas de entre 25 y 35 años 10 años yo haría segmentos más pequeños pero bueno la decena de años se suele utilizar muchísimo pero esto son 10.000 personas 100.000 personas 30.000 personas 40.000 2 millones ¿cuántos son? y luego los ejes de la matriz tengo que decidir la hora del día en la que quiero actuar tengo que decidir los días de la semana qué dispositivos van a utilizar mis segmentos de clientes objetivos ahora veremos que es un dispositivo suena ¿no? a lo mejor utilizan un PC utilizan un móvil eso es totalmente diferencial ¿no? ¿en qué momento en qué lugar voy a utilizar el dispositivo qué canales online qué medios publicitarios ejemplo primer grupo 18-25 años estudiante universitario rentas medias ciudad eso hay que expandirlo definirlo mucho más 150.000 personas pero tengo un subgrupo de 25 a 35 trabajan sin hijos también renta media ciudad crece mi tamaño de mercado de 25 a 35 porque tengo un producto que puede ir de 18 a 35 años pero en este caso también están trabajando en pueblos de 35 a 45 años estos tienen hijos porque a lo mejor el producto que estoy definiendo vale para que tengan hijos lo veis en el manual en el manual estábamos definiendo el proyecto de María si lo habéis leído ya y si habéis visto el Excel está definido para que vaya determinados grupos de población con hijos porque lo que soy capaz como soy diseñador industrial capaz de diseñar unos muñecos diferenciales por ecologismo y por tecnología empiezo a definir mis nichos las horas del día los días de la semana no va a ser lo mismo tener una estrategia digital de negocio digital que va a trabajar por las mañanas de diario o por las tardes o incluso por las noches de madrugada que en fines de semana nos comportamos de manera distinta utilizamos dispositivos distintos es verdad que todos utilizamos el móvil prácticamente en cualquier momento pero utilizamos aplicaciones distintas la hora del día y el día de la semana es esencial bienvenidos al nuevo tendero de barrio es que la hora y el día hace poco hablaba con un cliente que me decía no es que nosotros cerramos el servicio de community manager a las seis y media de la tarde ya pero es que a partir de las seis y media de la tarde se conecta a todo el mundo es que cambia las estructuras de empresa y de servicios igual tienes que trabajar por las noches o tu equipo hay que pensar en eso ¿qué son los dispositivos? ahí lo veis el PC el móvil la consola el tablet dispositivos que empieza a haber en los hogares y están conectados a internet alarmas climatizadores hay negocios espectaculares en dispositivos de hogar conectados a la red y en dispositivos de ropa conectados a ti mismo relojes las google glass gafas sobre todo eso se pueden montar nuevos negocios digitales y luego abajo televisión radio la tienda física la conexión de todo lo físico con todo lo online es esencial por ejemplo yo puedo tener un nicho con el que quiero trabajar que lo estoy definiendo de edad de residencia que normalmente tienen tablets y que las utilizan a las horas de comer todos los días de diario entonces yo voy a intentar ir a ese nicho con mi idea de negocio con una aplicación entonces tengo que definir una aplicación igual no tengo que hacer una página web porque este nicho es lo suficientemente grande hay muchísimas empresas que se están definiendo ahora sin tener webs son aplicaciones hay que quitarse el web de la cabeza los canales online aquí hay definidos los principales cada uno en función de su idea de negocio definirá con los que quiere trabajar no es que yo solo quiero trabajar con dispositivos PC móvil y tablet porque podría haber decidido que estoy en la industria del videojuego y quiero trabajar con el tema consolas pero no solo PC móvil y tablet que es lo típico y con qué canales voy a trabajar con Whatsapp con Linkedin con Facebook voy a hacer un dispositivo mobile web voy a trabajar con Youtube con Twitter voy a hacer una aplicación voy a hacer lo clásico voy a hacerme un web voy a hacer un e-commerce voy a hacerlo todo lo normal es que lo quiera hacer todo todo son recursos tiempo, inversión en qué me voy a centrar si voy a hacer un e-commerce un e-commerce con un blog de productos y con el e-commerce seguramente tenga una versión mobile web y luego es un e-commerce para directivos con lo cual voy a trabajar solo con Linkedin eso es lo que tengo que definir qué canales quiero utilizar os acordáis cuando definía el nicho y qué canales voy a utilizar para llegar a mis clientes dónde están mis clientes están en internet voy a hacer un web eso es demasiado etero y el medio publicitario que quiero utilizar voy a utilizar concenter puede ser un medio publicitario o un medio de servicio pero voy a utilizar mail marketing voy a utilizar publicidad online AdWord display voy a utilizar publicidad offline conectada con online os recuerdo que Google manda cartas físicas cartas con tarjetas para hacer publicidad online no se puede obviar lo offline qué medios publicitarios voy a utilizar toda esta definición esta matriz de definición de determinados nichos y perfiles decondicionan luego la cuenta de pérdidas y ganancias que vais a definir ejemplo no es que voy a trabajar con el dispositivo mis clientes van a estar prácticamente utilizando el móvil en determinadas horas y momentos del día entonces tengo que definir una aplicación y un web que se pueda ver muy bien en móvil porque además el tiempo de interacción va a ser de unos segundos para que pidan yo qué sé bollería artesana para cuando vuelven a la oficina podría ser no voy a trabajar mundo PC entonces en el mundo PC normalmente la gente está conectada por las tardes con su Facebook en casa cuando al mediodía leen los posts de los blogs pero luego voy a hacer una estrategia de difusión de los posts que yo hago en mi blog en Facebook y voy a trabajar en ese mundo dual del blog y del Facebook en horarios de tarde noche y además lo voy a compaginar con publicidad pero solo en móviles no voy a hacer publicidad PC eso te lo permite hacer Google solo publicidad en móviles y además Google te permite decir no, solo publicidad los lunes y los jueves por la mañana y a la hora de comer y en esos días echo el resto en esos días la inmersión publicitaria es descomunal para ser el primero que sale en las posiciones para trincar todo el tráfico que haya en esas horas claro esto es como como decimos aquí en España disparar con una escopeta de postas puff a todo o disparar con un objetivo a una hora determinada un día determinado en un dispositivo determinado al final esta es la diapositiva con la que concluimos esta masterclass que para tenerlo todo en una hoja os debe ayudar a definir vuestros perfiles de usuarios y vuestros nichos de mercado ahí lo tenéis en verde primero la definición global del nicho si es usuario si es empresa y luego los ejes dispositivos días de la semana horario momento del día que estoy haciendo en ese horario van a estar conduciendo en casa que canales voy a utilizar normalmente lo que veis en azul son los canales en los que tengo que crear contenidos tengo que invertir tiempo y recursos en crear contenido útil y de valor para mis usuarios y lo que tenéis en rosa son los medios publicitarios ahí ya no creo invierto por conseguir clics tráfico leads compro creo compro ahí lo tenéis esta matriz debajo de la almohada todas las noches y pensar al final tendréis que tener 10 o 12 hojas que os definen los 2 o 3 10 12 8 grupos esenciales canales esenciales dispositivos esenciales en los que vais a dedicar vuestro tiempo vuestra inversión y vuestros recursos para que vuestra idea de negocio tenga éxito bueno si tenéis alguna duda ya sabéis que en la plataforma de formación podéis estar preguntando vuestras dudas planteando vuestros casos recordad hacer los foros recordad hacer los ejercicios y recordad hacer o visionar la siguiente masterclass que si no 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 no